La Universidad Politécnica de Valencia sigue siendo la mejor universidad tecnológica de España y la mejor valenciana, tal y como refleja el segundo informe de rendición de cuentas UPV. Se trata de un examen exhaustivo elaborado por la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria que recoge los datos de la universidad en docencia, investigación, transferencia e impacto social. Es un ejercicio interno, como universidad nos sirve para saber dónde estamos y qué posibilidades de mejora tenemos y luego qué hacía afuera, porque las personas de la calle digan, mira, estamos pagando unos impuestos, poniendo unos recursos aquí en estos campus muy importantes, bueno, que vean qué impacto tiene. El acto de presentación del informe ha contado con la presencia del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, quien ha destacado su interés por aplicar este tipo de análisis a la gestión de la Generalitat Valenciana. Es muy fácil sentarse en una mesa y explicar lo que hemos hecho, pero hay cosas que no son tan fáciles. Cómo se cuantifica eso, el impacto social que ha tenido, el impacto normativo, todo eso son cosas que tenemos que ir aprendiendo y que sea un poco un capítulo abierto para la próxima legislatura. Yo creo que, de hecho, uno de los grandes temas de la próxima legislatura será hacer una ley de dación de cuentas, que seríamos la primera comunidad autónoma en tenerla. En cuanto a los resultados, la UPV Mejora en Investigación cuenta con un 7% más de profesores doctores, ha registrado tres veces más patentes internacionales, ha conseguido captar un 4% más de recursos propios y ha logrado atraer a un 10% más de alumnos internacionales de doctorado. A pesar de las dificultades de estos años en que ha habido una gran crisis económica que ha afectado desde luego a todo el país, pero desde luego a los universitarios, pues también en el ámbito de la investigación mantienen unos resultados muy estables durante todos estos años, lo cual da una medida de la capacidad de la institución para adaptarse en condiciones difíciles a la generación de estos recursos. En docencia, los profesores de la Politécnica de Valencia siguen siendo en promedio los más jóvenes de las universidades españolas. Por su parte, los alumnos de grado de la UPV son los más aplicados de toda España. Aprueban el 89% de los créditos a los que se presentan. En el ámbito académico se está produciendo una transformación con un crecimiento notable del posgrado frente al grado y que no ha terminado y que va a seguir en el futuro. Y eso obliga a la institución universitaria a adaptarse a la nueva oferta, a la nueva manera de ofertar los estudios universitarios y a las nuevas demandas. Igual que en el ámbito de la formación continua o de la formación permanente con los estudios propios, en donde también ahí se ve unas transformaciones que son fácilmente detectables. El informe presenta además datos sobre financiación, recursos humanos, intercambios académicos o gestión medioambiental. Y vuelve a medirse con las universidades valencianas, las Politécnicas Españolas y con el conjunto de universidades presenciales. En el ámbito internacional se compara con los centros tecnológicos europeos de referencia, como Múnich, Lausanne o DELF, y con un nuevo grupo de instituciones, similares en cuanto a prestigio, tamaño y renta de la región, donde se localiza la universidad. Gracias.